En esta bolsita vienen 5 de estas capsulitas en las que vamos a poner el toner y va a absorber la capsula y se va a hacer como un gusanito, se va a expandir y va a ser como una maestría que vamos a poner. Básicamente lo que queremos hacer es que este toner entre bien y conecte toda nuestra piel como si fuera una maestría normal, así que vamos a ver como un gusanito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.